ok hola gente cómo están en este vídeo tutorial con un video para el canal estaremos hablando sobre un dispositivo samsung galaxy s 8 con binario 8 en este caso me acaba de llegar y lo vamos a quitar lo que es la cuenta de google ya que está bloqueado aquí le pongo un poco lo que es el wifi para que vean a lo que me refiero vamos a entrar aquí vamos a poner un conchina clave lo que el chico ya aporta la clave como pueden ver aquí estamos verificando el dispositivo aquí vamos a esperar unos segundos y como pueden ver aquí me dice que introduzca lo que es un pin de la cuenta de google como pueden ver aquí y en este caso no me lo sé ya que si su live vino así comprado y así tal cual y por eso lo compré así para hacer lo que es la prueba a ver si puede crear lo que se bloqueó si no se quedará para pies así que vamos a intentarlo para ver qué tal chicos con ustedes vamos a tener toda la impresión en este caso vamos a ver aquí en la pc he descargado unos archivos la combinación y lo que es como pueden ver aquí la combinación y lo que es el sistema en su última versión ha descargado un archivo para poder flashearlo el más adelante después de descargar de entrar lo que es la combinación en este caso lo binario e8 para saber eso vamos a apagar el dispositivo así tal cual y como ya sabemos que estamos un dispositivo Samsung Galaxy S8 que ya no hay botón de home en este caso al lado tenemos un botón debajo del volumen vamos a presionarlo y volumen abajo al mismo tiempo más el de encender y vamos a presionarlo por unos segundos y como pueden ver aquí me manda lo que es el modo descarga vamos a tocar lo que es el volumen arriba y aquí estamos en modo descarga aquí como pueden ver aquí podemos ver lo que es el binario como pueden ver aquí S8 es el binario equivalente a binario 8 o aquí le dicen RRPSWRB2.B8 ese es el binario B8 no sé si pueden ver chicos aquí vamos a ver si tratan de enfocar ok ahí enfoque ese es el binario como pueden ver aquí B8 en este caso también otro método para saberlo y es apagando el dispositivo y entraron también en modo recovery y contar de 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 0 a 5 pero en este caso estamos en lo que es B8 así que lo que vamos a hacer es que vamos a apagar el dispositivo para que vean más a fondo sobre el binario es importante es que el binario es exacto ya que si no es que hagamos lo que es el binario exacto podemos tener riesgo de de no que no funcione nuestro dispositivo así que vamos entre lo que es modo recovery o lo mismo el paso simplemente cambiando lo que es el volumen abajo por el volumen arriba si vamos a esperar que entre ok chicos ya que entramos en lo que es en recovery vamos a enfocar aquí como pueden ver aquí este es el sistema que tengo instalado donde dice el 3 pueden contar entre 3 1 2 3 4 y 5 el último número de 5 como pueden ver ahí es el 8 es el binario así como podemos saber el binario que vamos a descargar en este caso si tienen binario 8 van a descargar todo lo que es en la descripción si no lo tienen van a buscar en lo que es la descripción su respectivo binario y van a descargar tanto el sistema original como lo que es la combinación así que vamos a poner este dispositivo modo descarga para fechar lo que es este dispositivo con lo que es una combinación en este caso con los pasos como ya le dije bisb y abajo bisb y volumen abajo y power ahí vamos a tocar tecla arriba aquí en la computadora lo que vamos a hacer es que vamos a descargar odin también es importante tener odin yo en este caso tengo la última versión parche se lo voy a dar en la descripción también lo vamos a ejecutar con dos clíos como menitrador como más le convenga y vamos a darle lo que es ap y vamos a buscar donde tengamos lo que es el archivo la combinación en este caso yo lo tengo aquí ni cs8 de 950 18 y aquí en combinación la seleccionó aquí voy a conectar mi dispositivo por cable usb y ahí se conectó vamos a ver si me lo lee lo que es el odin ok chicos ya me lo le dio como pueden ver aquí tienen que asegurar que se muestre lo que es el punto con que lo que indica que es desconectado aquí ya se caigo lo que es el ap y vamos a ver lo que es el start como pueden ver aquí chicos está haciendo lo que es el archivo déjenme enfocar bien ya que no estoy enfocando mi dispositivo como pueden ver ahí se está flasheando y aquí en el pc también vamos a enfocar y como pueden ver ahí se está flasheando lo que es el archivo así que vamos a tener que esperar que se flasheen para que inicie lo que es la combinación yo regreso cuando se haya terminado para no agregar lo que es este vídeo ok chicos ya aquí está casi finalizando lo que es la combinación en este caso discúlpenme si incluso un poco de ruido y porque no se enfocó bien el dispositivo lo que pasa que con este modo descarga el balance de blanco se ve bastante bastante porque el brillo está muy alto en lo que es este dispositivo así como pueden ver aquí ya está entrando lo que es la combinación no sé si pueden ver aquí vamos a tratar de enfocar un poco discúlpenme por eso vamos a esperar que la combinación pase ok ahí está cargando vamos a esperar déjenle tiempo que la combinación termine esto es un proceso bastante sencillo para lo que tengan pc ya que es más fácil quitar lo que es la cuenta de google se la tienen instalada o se lo divido y por desgracia la tenían lo que es el desbloqueo archivo también hay otros métodos que funcionan que es para lo que no tienen pc que con una tarjeta sim y otro caso en este caso si este método no funciona nos vamos a pasar a lo que es el segundo método que es con la tarjeta sim pero en este caso vamos a hacerlo de un modo más fácil así que como pueden ver aquí ya estamos lo que es la combinación podemos despegar el dispositivo o desconectarlo como más le convenga en este caso no es necesario un cargador como este simplemente que es el único que tengo un magnético lo pueden hacer con el que el cargador hasta con el que viene en la caja ok lo que vamos a hacer es que vamos a la configuración vamos a bajar hacia abajo vamos a ir a opciones developer aquí nos enfocó bien vamos a tratar de que enfoque ok vamos a bajar el brillo aquí disculpenme ok ahí está vamos a ir aquí van a bajar la cortina van a ir a lo que se los ajuste en los ajustes van a buscar developer option y vamos a activar lo que es el desbloqueo o aim vamos a darle en activar ok hay activado regresamos hacia atrás disculpen aquí regresamos hacia atrás y vamos a buscar la opción de restablecer el dispositivo tiene que estar por aquí backup reset ok y vamos a darle en activar factory data reset aquí vamos a ver se enfoca y la gana dice reset data reset from disculpen aquí enfocó vamos a darle de aquí ok aquí me dice que va a borrar todo le damos que sí vamos a darle y el dispositivo se va a reiniciar automáticamente vamos a esperar aquí que se reinicie es importante hacer esto ya que si no activamos lo que se desbloqueó o aim aquí y lo formateamos directamente desde aquí cuando intelemos lo que es la rom oficial la rom stock la full no va a funcionar prácticamente le estamos indicando el dispositivo para los que no tengan conocimiento que estábamos en una visión anterior de android donde no teníamos de bloqueo o aim y cuando instalemos lo que es el sistema original que viene ahora ya se va a instalar y va a reconocer el dispositivo limpio sin cuenta de google así que vamos a esperar es un método que a veces funciona a veces no pero este más seguro siempre me ha funcionado y en caso de que no funcione vamos con el segundo método disculpen que este vídeo se está ligando y que tal vez los haya un poco en aburrido porque esto era hablando un poco de más pero me gusta explicar las cosas ya que hay muchos youtube que no le explican bastante bien aquí ya se ha formateado ya tenemos lo que se dio bloqueo en activo y listo aquí que vamos a hacer ahora vamos a flashear lo que es el sistema original vamos a presionar el botón de apagar y se apaga automáticamente vamos a entrar en lo que es modo de descarga otra vez presionando lo que es visible el botón de volumen abajo y el de power aquí vamos a entrar y vamos a ver lo que es volumen arriba como lo indica aquí y vamos a conectar lo que es el dispositivo otra vez en el cable usb y vamos a pasar a lo que es el loading ok aquí en el loading vamos a seleccionar lo que es el AP vamos aquí a buscar donde tengamos lo que es el firmware o la run stock aquí lo tengo dice google drive y vamos a seleccionar AP que fue el primero que seleccionamos el AP así que vamos a esperar que caiga ese es el archivo que más dura yo en este caso regreso cuando ya se haya instalado aquí ok chicos ya se montó lo que es el archivo un dato curioso para que vean antes de nada antes de continuar con los otros archivos que faltan aquí voy a tratar de ver si lo enfoco ok ya se enfocó es que ya se pueden notar la analice frp lock esta en off no esta en on que creas he dicho eso que ya que ya botamos lo que es el pin que nos estaba pidiendo de google ya con esto no lo va a pedir por eso es importante hacer los pasos que hicimos si no lo formatean y simplemente pintaran así no va a funcionar así que vamos a continuar con los otros archivos que hace falta vamos a seleccionar aquí en lo que es vl vamos a buscar el archivo que diga vl como pueden ver aquí vl lo seleccionamos aquí vamos a esperar que se seleccione y vamos a buscar el archivo cp lo buscamos aquí el cp y buscamos aquí lo que es el css que es este y listo y aquí userdata eso es para si no quieren formatear lo que es el dispositivo en este caso podemos utilizar este vuelvo aquí userdata o home y listo en este caso yo nada mas voy a seleccionar esto y le damos a ok en start vamos a darle en start y automáticamente va a ok creo que el dispositivo no se ha conectado a ok aquí se se conecto hay que asegurar bien eso vamos a ver lo que es en esta otra vez por eso no inicio no estaba conectado asegurar eso siempre chicos que el dispositivo este conectado para que no haya ningún error a la hora de de flashear lo que es el archivo que no haya ningún error a la hora de hacerlo que no haya ningún error a la hora de hacerlo okey chicos ya leí yo lo que es el archivo y ahí lo esta lo que flasheando eso es durar un poquito mas que la combinación este puede que dure unos 5 o 6 minutos aproximadamente ya va por el sistema así que vamos a esperar que esto se instale y vamos a regresar cuando esto es instale para no caer lo que es el vídeo así que yo voy a pasar y regreso cuando haya finalizado ok chicos ya que estamos casi finalizando lo que es el archivo como pueden ver aquí ya se está reflejando lo que es el sistema o en con android 9 pueden descargar android 9 incluso si quieren android 8 una visión anterior pero si es compatible con lo que es el binario 8 la pueden instalar pueden descargar cualquiera no importa pero siempre aseguran lo que es el binario como ya dije hay dos métodos de cómo sabe cuál es su binario y es importante instalar lo que será adecuado que se bloqueó mi pantalla vamos a bloquearla ok y aquí dispositivo se va a reiniciar como volver aquí duró casi 5 minutos 4 minutos 35 segundos algo que es bastante así que como volver aquí ya se está iniciando lo que ese dispositivo vamos a esperar que inicie ya que como como es un sistema que acabó de instalar limpiamente va a durar lo que es un buen ratito y lo que es iniciando así que vamos a esperar que inicie podemos ver aquí ya se mandó a recovery aquí va a ser lo que es lo white automáticamente para establecer el dispositivo de fábrica así que no se asusten no se asusten esto si tiene una micro sd o una sim car insertada dentro del dispositivo tampoco se va a eliminar nada simplemente este dispositivo para que inicie desde cero así que vamos a esperar ok ya el dispositivo se reinicio otra vez se va a iniciar así que vamos a esperar aquí que ya inicie el dispositivo vamos a ver aquí y aquí en mi pc yo voy a restablecer lo que es audín reset y voy a cerrar esto aquí si quieren pueden lo que es borrar los dos archivos que descomprimieron y dejar lo que es el archivo comprimido que son importantes para ser y si le llega un dispositivo igual similar o que inició bastante rápido el dispositivo pensé que va a durar unos cuantos minutos como pueden ver aquí no me lo esperaba dice optimizando aplicaciones creo que chico que se inició así bastante rápido aquí voy a enseñarle yo creo que vamos a necesitar a lo que es un white factory reset porque chicos no me lo esperaba que inicie bastante rápido dispositivo es curioso aquí se está utilizando la aplicación bastante rápido pero no logro que se pueda ver la optimización ya que esté en blanco y está muy alto y aquí mi cámara no me deja lo que es en el modo automático bajar lo que es un poco la intensidad ya que no esté modo pro así que no puedo ya para la próxima grabó modo pro disculpen pero chico como le decía creo que vamos a necesitar ya es lo que es un formateo desde recovery entrando en recovery y dando un white completo ya que el dispositivo inició bastante rápido y es algo curioso ya que debería iniciar en unos cuantos minutos y desde cero en la pantalla de hello como siempre inician así que vamos a esperar a ver que no muestre ok chicos ya aquí el dispositivo ya inició como pueden ver aquí aquí me está diciendo que estoy utilizando la pantalla completa que le dice hacia arriba y que le dé al siguiente ok aquí le damos en he leído todo vamos a un net y como pueden ver aquí ya no tiene lo que es la cuenta de google automáticamente ya lo que vamos a hacer chicos es darle un formateo o siquiera no puedes aquí o simplemente ir desde aquí y restablecer lo que es el dispositivo aquí en general en general y reset y restablecer dispositivo pero a mí siempre me ha gustado darle ok disculpen aquí la costumbre de este lado siempre me ha gustado dar lo que es un reset aquí vamos a un desarrollo aquí como pueden ver aquí vamos aquí a opciones desarrolladores y vamos a ver si tenemos lo que es el desbloqueo o en ok parece que no está vamos a ver lo que es un wipe completo para que el dispositivo esté completamente opcional vamos a apagarlo vamos a entrar lo que es el modo recovery y vamos a formatearlo o lo pueden dejar así pero me gusta formatear lo es importante formatear volumen arriba bisbee y power vamos a esperar que inicie ya faltamos botones y vamos a esperar que inicie ok vamos a ir aquí aquí en el recovery vamos a esperar que mi dispositivo enfoque mi cámara vamos a tratar de enfocar manualmente entonces ok vamos a con los volumen de la tecla de volumen vamos a desplazarnos hacia abajo con el volumen hacia abajo y vamos a dice wipe data factory reset vamos a darnos que es power con el botón encendido y vamos a desplazarnos hacia abajo otra vez con la tecla de volumen abajo y vamos a darle el botón de encendido para confirmar en yes ya con esto está listo vamos a ver lo que dice wipe cache partition como pueden ver aquí abajo de la segunda opción que acabamos de seleccionar y vamos a ver lo que es sí y aquí una vez dicho listo esto vamos a dar en la primera opción y vamos a darle en ok en el botón de power disculpen y ya que chico con esto que acabamos de hacer es una limpieza completamente limpia que acabamos de hacer ya dispositivo va a ir como nuevo de fábrica porque ya prácticamente lo que hicimos fue omitir la cuenta de frp de google con esto se puede omitir hasta el bloqueo o cualquier cosa así que vamos a iniciar hay que inicie ok chicos aquí después de unos tres minutos o cuatro ya dispositivo acabo de iniciar desde el formateo completo así que como pueden ver aquí ya está la pantalla de let's go vamos a configurar lo que es nuestro idioma español vamos a enfocar aquí y vamos a ver lo que es en acertar vamos a ver lo que es en la flechita vamos a configurar este dispositivo para que vean que ya se quitó lo que es la cuenta de google vamos aquí vamos a iniciar mi contraseña el siguiente disculpe pero el enfoque que lo pierde la cámara aquí está buscando las actualizaciones sé chico que este vídeo tal vez se tomaría unos 10 o 15 minutos pero me gusta hacer la cosa un poco suave y más cuando estoy explicando porque me gusta que me entiendan entre las cosas que la clara y que ustedes puedan hacerla perfectamente o sea no perfectamente sino bien porque nadie es perfecto pero hacer la cosa excelente para que le salgan bien y que el dispositivo pueda funcionar este tutorial puede ser que se haya alargado media hora pero con edición lo voy a acortar un poco para que sea un poco más rápido va a ser medio unos cortes sé que ustedes lo no sé en 10 15 minutos esto así que vamos a esperar que esto inicie ok chicos como pueden ver aquí aquí me está diciendo que si quiero iniciar en la cuenta de google no es porque te bloqueado ya le podemos dar aquí este botoncito que antes no estaba y le podemos dar en lo que es omitir le damos en omitir otra vez le damos en omitir otra vez y le damos en siguiente aquí usar ubicación no me gustaría ni nada de esto enviar datos a google tampoco no quiero que el google sepa mis datos y le damos en aceptar ok no sé por qué mi cámara está pidiendo mucho el enfoque aquí me está diciendo que si quiero instalar lo que es un patrón o una contraseña vamos enfocar aquí no sé por qué está pidiendo mi enfoque en mi cámara ok vamos a darle en ahora no saltar de todos modos aquí me dice que si quiero revisar las aplicaciones adicionales que se van a descargar mediante wifi yo no quiero instalar nada de esto así que le voy a dar en seleccionar y todo ya que me gusta hacerlo más adelante aquí estamos dando los últimos retoques aquí la cuenta de samsung tampoco la tenemos como pueden ver ahí damos en omitir omitir aquí de acuerdo vamos a cerrar esta porquería y todo es listo como pueden ver aquí chicos ya el dispositivo está 50 de google y ya tenemos el dispositivo ultra funcional y completamente en la cuenta de google aquí desde tu mundo donde manía te pido que te suscribas de dislike y comparte el vídeo porque si no ayudará más a cercanos a más personas que estén en situaciones similares y ayudan a crecer el canal así que manito arriba y nada yo soy más que decir yo me despido y nos vemos hasta un próximo tutorial bye bye